¿Quieren portal? ¡Sí! ¡Sí! Y este portal es para Frank, que está en la jaula, vende. Y aquí está tu flechada. ¡Bienvenida, Penélope! Hola, Penélope, ¿cómo estás, preciosa? Hola, Frank. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, gracias. Oye, corazón, tengo una pregunta un poquito... un poquito intensa. A ver, venga. En la intimidad, ¿cuál de tus cinco sentidos te gusta estimular más y por qué? Obviamente el tacto con las manos. Es que está... es importante, claro. ¡Claro! Jenny. Oye, cuando terminas una relación, ¿eres de las personas que se quedan ardidas y lo dices por historias en Instagram? ¿O prefieres decir las cosas de frente? Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. ¡Antes. Los pueblos. Irres de las ini y oscaride. ¿Cólo que te metas?